Encadenados a una triste realidad Crucificados por los santos de esta sociedad Ejaulados como bestias por opinar Si no eres como ellos no eres pana Despierta tu conciencia, no te dejes engañar Levanta y actúa, cada vez somos más Otra vez elecciones y las que quedarán No sabe quién les gusta, tu voto, ¿dónde estará? Nos engañan con promesas que nunca llegarán Estamos hasta los huevos del coñazo electoral Levanta del sofá, esto hay que parar Si grita uno más, ¡que arco se mira! Quizás toda esta historia acabará Cuando queramos despertar Y volvamos a la realidad Mientras tanto el bienestar se nos va Creo que estamos todos Cansados de robos Financiados por el Estado No somos tan tontos Aunque os creáis más sabios Si ahora actuamos Ya no sabrán qué hacer Se acabará el sollo al que lleve al poder La historia continúa Cuando acabará No podemos ser tan bobos Votando siempre igual De derecha, izquierda, centro La pierna huele igual Votemos a los verdes Y todo acaba un mar Democracia falsa Espejismo electoral Que vayas pagadas Como dinero sin preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada cuatro años otra vez La ganada se repite ¿Y qué vamos a hacer? Tú te quedas en los bares Sentadito y a beber Así no solucionas nada Es pa' mira y únete Ahora no lo notas Espérala a ver qué A ver cómo te va La cerveza sin parme Cansados de robos Financiados por el Estado No somos tan tontos Aunque los que hay más sabios Que ahora actuamos Ya no sabrán qué hacer Se acabará el sollo al que lleve al poder Falta respeto por parte del gobierno No hace paciencia No hace paciencia No hay que ver que no llega No van a escañar Se rieron en esa cara No toman los cojones Y no podamos hacer nada No toman los cojones Y lléndonos el ruendo De que no chuparemos A quién está en este gobierno Y traen a Inmedro laica mesa No hay quitos Quitando tu comida de la mesa Basta 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 Basta